Perito, qué gusto saludarte. ¿Me vas a bardear, verdad? No, no, si hace que te bardeí, te dije una realidad. ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, que me dijeron, venía a trabajar a picante con las boletas. Para vos, mirá, te la tenía lista. Es una moneda de dos pesos con 25. ¿Tenemos que hablar de fútbol? Sí, hay mucho para hablar de uno, ¿no? Vamos a dejar un ratito de lado lo que ha sido el partido de San Martín ayer, porque cronológicamente pasaron cosas muy importantes en la cancha del Santo, en las inmediaciones de la cancha del Santo, sobre todo en la Plaza de Orrego, que es donde generalmente se junta el hincha a hacer la previa. Lo conocemos todos en lo que es la canchita esta, se junta la barra, se juntan los hinchas, todos hacen la media o la una hora antes de ingresar al estadio con lo que ha sucedido. Yo no voy a pasar las imágenes que ya la han visto por todos los medios nacionales, locales y demás, primero porque son bastante fuertes, muy sensibles, sí, 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 demás. Lamentablemente hubo un fallecido por arma de fuego aproximadamente a las 7 de la tarde, ya estaría identificada la persona que habría efectuado el disparo. ¿Se conoce el motivo? El motivo es por dinero y poder, según las palabras del fiscal, en la mañana de hoy sería este, Salé ha dicho que este sería el motivo por el cual se habría originado el inconveniente. ¿Entre la barra? Dentro de la propia barra. Todos los que asistimos asiduamente a cada uno de los partidos de San Martín hemos visto en la calle Rondó, sobre la tribuna, que en los últimos encuentros, exceptuando este último, hubo ciertos inconvenientes que sabíamos que en algún momento se iban a trasladar o iban a acrecentarse en lo que terminó sucediendo con el hecho por fuera del estadio. ¿Por qué? A ver, vamos a empezar a sacar varias dudas. ¿Por qué no se suspendió el partido de ayer? Bueno, reglamentaria e institucionalmente, AFA impone que dentro del vallado es el partido. Por fuera del vallado ya no es el partido. Entonces no podés suspender un encuentro. Hay un perímetro. Exacto, hay un perímetro, un radio completo que estaba a 100 metros de lo que era el estadio de la Ciudadera. El hecho sucedió aproximadamente a 200 metros sobre la Plaza de Orrego, por tanto no afectaba directamente lo que se estaba dando dentro del estadio. ¿Qué? Hay que hacer dos reconocimientos. Una tiene que ver con el hecho delictivo, que esperemos esclarece que haya justicia sobre lo que ha sucedido, y la otra tiene que ver sobre lo que ha sido el operativo dentro del estadio, que me parece que fue uno de los mejores dentro de los últimos encuentros, porque prácticamente no hubo inconvenientes inclusive con la infantería, no hubo inconveniente con los hinchas y con los ingresos. Y dada la circunstancia de todo lo que había sucedido los minutos antes, se acrecentó también el nivel de seguridad por el cual después el partido terminó dándose en el marco de una tranquilidad que hasta nos sorprendió porque... Porque se esperaba otra cosa. Claro, esperamos que se trasladara los problemas que habían habido fuera de la cancha a lo que era la tribuna rondo, que es donde la barra estaba y había tenido los inconvenientes antes. Y ahora sí nos metemos directamente en lo que fue el encuentro porque en el día de ayer hubo más de 30.000 hinchas, el día domingo ya no había entradas directamente, ya estaba en todos los medios y en todas las redes sociales que no había más nada por vender. Se vendió e ingresó hasta el último hincha de San Martín al estadio. Impresionante el recibimiento, el fuego y el calor que el hincha le propuso al jugador porque probablemente dentro del inconsciente y las posibilidades matemáticas existe todavía. Había que ganar este partido. Había que ganarlo. No había otra opción. Porque con el empate, lo había explicado en el día de ayer, inclusive seguía quedando cuarto por diferencia de gol con respecto a Gimnasia de Mendoza. El único partido, el único resultado que lo ponía nuevamente en el segundo lugar era el triunfo y es lo que terminó sucediendo. Están diciendo que San Martín no jugó bien el partido, para mí fue el mejor partido del año. Lejos el mejor partido. Una cosa es jugar bien, otra cosa es jugar lindo. Esa es la gran diferencia que todavía no terminan de sacar. Esto sucedió al minuto de juego, antes del minuto de juego, como estamos viendo el contador arriba, y paralizó todos los corazones directamente la pelota que saca Carrizo. Es tremenda, es tremenda. Es la misma pelota que debería haber sacado los Hada con respecto al cabezazo de Militelo, porque es casi el mismo cabezazo en la misma ubicación y al mismo lugar del arco. Pero uno pudo, el otro no. Impresionante el partido de Carrizo, impresionante el partido de Diarte, impresionante el partido de San Sotre, de Herrera, por el amor de Dios que directamente se fue destruido físicamente de la cancha porque dejó absolutamente todo. Todo lo que independientemente de los resultados que San Martín conseguía o no conseguía en este último tiempo, que se le venía pidiendo al equipo, lo dio en el día de ayer. Absolutamente todo. San Martín ayer estaba jugando contra un equipo de primera división. ¿Y ahora qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene Y ahora quedan cuatro fechas. San Martín va a jugar con Villadal, y Belgrano va a tener su partido que lo va a terminar ganando peleando? Para mí es el primer ascendido y se terminó la discusión acá porque no... A ver, hay ocho puntos de ventaja entre uno y otro y hay doce puntos en juego. Estamos hablando de que tiene que perder el 65% de los puntos. O sea, de los cuatro partidos tiene que perder tres y San Martín ganar los cuatro para que haya posibilidades matemáticas serias para que Belgrano no ascienda en primera instancia y lo haga el santo. No va a suceder. Sí, con lo que ha presentado en el día de ayer que inclusive si hubiese pasado en los tres empates en cero que tuvo San Martín antes del último triunfo por 4 a 0 en la fecha anterior, probablemente hoy estaríamos hablando de otra cosa. ¿Puedes decir que el campeón va a ser Belgrano? El campeón va a ser Belgrano, sí. Y con lo que vi anoche... Se queda grabado este programa, mirá, faltan cuatro fechas. Y que el segundo ascendido con lo que yo vi anoche el segundo ascendido va a ser San Martín. Ahora estoy como no te voy a asegurar. Se queda más grabado todo. Es más, hay mucha gente de testigo que yo he dicho antes de este partido, no le veo posibilidades porque no estoy viendo en la cancha las herramientas suficientes para que San Martín vaya a buscar el ascenso. Los que van a ascender en la segunda división, vos los podés confundir cualitativamente con los que están jugando en primera división, en velocidad, en técnica, y te tiene que atraer el partido en alguna forma para que el equipo marque una diferencia. Y hasta ahora, San Martín no lo venía haciendo. Belgrano con sus dificultades porque la primera nacional tiene cualitativamente un déficit tremendo en esta edición porque tiene 40 equipos jugando. Belgrano ya había marcado la diferencia y ya se mostraba como un equipo de primera división. San Martín anoche le ganó a un equipo de primera división. A Belgrano ya está ascendido y demostró que puede jugarle de igual a igual al equipo que va a ser campeón. Y los que están detrás, que han jugado con Belgrano, tanto Instituto como Gimnasio de Mendoza como Old Boys y como todo el resto de los clasificados, ya han demostrado que no pueden jugarle de igual a igual a un equipo de primera división. Con estas armas y estas herramientas, San Martín es el segundo ascendido. No tengo la menor duda que con lo que mostró anoche ahora sí va por el segundo. ¿Cuál es el próximo partido de San Martín? Contra Villa Dalmin el día sábado, partidazo porque va a jugar de visitante, necesita los tres puntos, ahora sí porque están luchando todos palo a palo por ese segundo lugar que marca la diferencia con respecto al resto de los clasificados. El segundo va directamente a semifinales, el tercero va a cuarto de final y el resto del cuarto, el trece, van a jugar el playoff completo que no sería conveniente para absolutamente ningún equipo. Bueno, vamos a ver. Ahora sí, hay un consejo más para darles y es que se acerca el verano y ustedes tienen que ver el verano y ustedes tienen que ver sailor al final.